Al cumplirse 16 meses de la desaparición de Facundo Rivera Alegre, más conocido como el Rubio del Pasaje, sus familiares y amigos participaron de una radio abierta en la Plaza Colón. Allí la madre del joven intimó a la justicia para que actúe rápidamente, mientras era vigilada de cerca por personal policial. Mínimamente hay avances, pero... y que el doctor ha comentado ahora, o sea, lo más fuerte que hay, tienen datos, tienen nombres, pero bueno, ya no depende, nosotros estamos insistentemente en la Fiscalía porque es como que tienen todo ya, o sea, sabe qué pasó con mi hijo, toda esa historia, pero bueno, depende de que en la Fiscalía te dice ya tenemos todo listo, ya tenemos que ir a ver unas personas, traer unas personas, pero pasa semana, semana y seguimos la misma. Y ya lo tienen, o sea, ya tienen claro bien todo, ya se tiene claro bien todo, que es como dijo acá Claudio, no, ni él ni yo no podemos decir a la prensa porque nos dijeron para no entorpecer la investigación. Pero Rafael Sosa se encargó de filtrarlo a los datos a la prensa. ¿Eso sería para entorpecer la causa, la investigación? Claro, sí, porque de pronto le estás avisando, o sea, le estás avisando y allí lo que yo puedo decir es, he metido un comisario que no sé si hace custodia, consigna, es amigo, contacto fuerte tiene con un funcionario provincial, él estaría involucrado ahí con lo de mi hijo. Gracias. 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 Gracias.